El director provincial del Ministerio del Ambiente, Bayron González, se refirió sobre la regularización de los mineros artesanales. Estamos hablando de lo que es la regularización de los mineros artesanales. Es un trabajo que hemos venido realizando prácticamente desde el año anterior y hasta la presente fecha hemos regularizado en un promedio de 370 mineros artesanales. Recordar también que dentro de este proceso también hay la gratuidad. Por ejemplo, anteriormente un certificado de intersección tenía el costo de 50 dólares. Hoy en día a través de los mineros artesanales prácticamente ellos no pagan este rubro y otras tasas también no pagan, solamente para lo que es minería artesanal. Se realizó la entrega de fichas ambientales, la misma que cuenta con un reglamento, el mismo que deben cumplir los mineros artesanales. Así lo mencionó Bayron González. Obviamente las fichas ambientales, los planes de estas fichas ambientales tienen algunos ítems o reglamentos que ellos tienen que ir cumpliendo y para nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Ellos tienen que observar las medidas de mitigación de acuerdo a la actividad minera, puede ser en aluviales o en primarios, ellos tienen que ir cumpliendo. Para algo es esta ficha, no, para esto es esta ficha que ellos tienen que ir cumpliendo. No es simplemente un documento como un requisito y luego se lo archiva en algún lugar. González mencionó que los mineros tienen que observar y acatar las medidas de mitigación con un gran objetivo. Una vez terminada la minería o a la medida que van avanzando en sus labores mineras artesanales diarias, ellos puedan ir, el espacio físico utilizado lo puedan ir recuperando y de una u otra manera dejarlo, tal vez no igual, pero sí de una manera parecida a cómo lo encontraron en un inicio antes de que ellos puedan intervenir en esta actividad. Cumpliendo, nosotros seguimos haciendo el trabajo, estamos llegando hacia donde ellos, ellos también presentando los informes para que puedan de una u otra manera a la autoridad ambiental también hacer el seguimiento y hasta cierto punto darles algunas indicaciones en algunos temas que ellos puedan incumplir, a lo mejor involuntariamente, pero para eso estamos nosotros, para poderles indicar en qué están fallando y puedan ellos ir remediados. Cabe resaltar que la entrega de estas fichas ambientales se realizó a nivel de toda la provincia. Janela Godoy, Informativo Visión.